¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Ahora sí que triunfa el juego Evolve Y es que atentos, el otro día os dije que el juego se volvía gratuito, se volvía al formato free to play Y joder, perdonadme la expresión, pero si se ha notado En Steam se ha alcanzado la cifra de más de 180.000 jugadores simultáneos Ha crecido en torno a un 6.733% hasta alcanzar esta cifra, ¿no? Más de 180.000 personas conectadas a la vez Muy buenas noticias para un videojuego que promete evolucionar durante los próximos meses Hasta, pues bueno, definir de forma completa su modelo free to play De entrada, pues ya sabéis que habrá retoques en el diseño de los mapas Cambios en el equilibrio de poder entre cazador y monstruo Nuevos contenidos que irán llegando con el paso de los meses En definitiva, han insuflado vida y aliento a Evolve Pues bueno, durante mucho tiempo Y han hecho ahora nada más que empezar de nuevo, ¿no? Y sin duda se nota, se espera que más adelante Evolve también se adapte al free to play En su versión para Xbox One y Playstation 4 Aunque de momento no se han concretado cuándo ni cómo se va a hacer De hecho, pues bueno, un día después de haberse anunciado que se ha vuelto free to play Pues los efectos se han notado Y vaya si se han notado Porque entonces, o sea, siendo free to play Sí que es más que un juego notable, sin duda Muy, 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 muy recomendable, sin duda Disfrutadlo, probadlo y ya me contaréis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao